La lluvia amarilla, pero cuando se está nublando, bueno, el día de hoy, como pueden ver, está nublado y va a llover, y luego, y va a llover, y si va a lloviendo, y nos vamos a casamar. La lluvia, híjole, no, bueno, hay un buen degoteo en el escenario, ya que la media sociedad y la economía no nos alcanzan por apagar esto. Ahora les vamos a de los arcos de su compañera Hilary, si Hilary, ya están listas, te escuchamos, te vemos, ok, la cual les va a dar los medios informativos de los horóscopos.